Estos son los titulares Hoy se realizó TDEUM por aniversario 91 de la Comuna Concejal Manuel Curinao se refirió a la situación actual de la minera de Villa Mañiguar Autoridades van a conocer Ley de Aumento de Subvención a los Organismos Colaboradores del Senado Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo día lunes 28 de enero de este año 2019 Día aniversario 91 de nuestra comuna Bueno, para lo cual también en el día de hoy se realizó un TDEUM con participación de algunas autoridades Pasamos a revisar notas, finalizado entonces la actividad religiosa en la catedral de nuestra ciudad Bueno, en este día tan especial en que la comunidad aysenina está celebrando sus 91 años Como comuna, como organización social, ¿no es cierto? Donde se entremezcla en el trabajo gubernamental y también el de la sociedad civil Quiero entregarles en nombre del Presidente de la República, don Sebastián Piñera El más afectuoso de los saludos, el agradecimiento por el esfuerzo de cada aysenino Por hacer de su tierra un mejor pasar para sus hijos Y de reiterar nuestro compromiso como gobierno y como ejecutivo Para que juntos trabajemos en brindar mejores oportunidades a cada uno de ustedes Muchas felicidades y un feliz aniversario Bueno, un día muy especial, 91 años de historia, de recorrido De distintas generaciones que han hecho su proyecto de vida en la región de Aysen Pero desde Puerto Aysen Una ciudad que ha sido también parte de los hitos fundacionales Desde donde se ha proyectado el desarrollo, crecimiento y futuro de nuestra querida región Así que solo me resta decirle a los vecinos y vecinas de la ciudad de Puerto Aysen Feliz cumpleaños, feliz aniversario Espero que a partir del año 91 nos sigamos proyectando con más fuerza Para lo que viene, para los desafíos que tiene la ciudad Y un saludo especial a cada uno de ustedes Estoy convencida que Aysen en la propia historia de vida está presente Las familias chilotes que cruzaron el canal de Moraleda Y lo digo también por experiencia propia Mi abuela es chilota y se casó en Puerto Aysen Su primera hija nació en esta ciudad Así que estoy segura que ese tipo de relato está presente en la sobremesa de muchas casas hoy día Así que invitarlos a mirar la historia para proyectarnos con fuerza hacia el futuro Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños, Puerto Aysen Bueno, la verdad que siempre contento de poder celebrar un año más de vida Y más contento aún que nuestra ciudad está en un franco crecimiento Abierta especialmente a la llegada de muchos turistas Lo que habla de que entre todos hemos realizado el trabajo adecuado para permitir estas condiciones Por tanto, tenemos motivos suficientes para celebrar Y lo hacemos justamente donde más necesitamos hacerlo Donde se renueva la espiritualidad Donde se renueva la fe en Dios De que Aysen tiene un mejor destino La iglesia local Y aprovechamos la oportunidad Para lamentar La partida de esta tierra En su calidad de párroco local Del padre Joel Que en marzo Abandonará Aysen Y lo hacemos de verdad Desde la humildad De saber que Hizo entre nosotros lo posible Por mantener la fe viva En lo que creemos En lo que nos sostiene Que es en nuestro Dios Así que de verdad Contentos por un lado Pero luego también Insisto Aprovechamos De públicamente Darles las gracias al párroco local Por haber estado entre nosotros Y lamentar El que tenga que alejarse Por motivos personales De esta iglesia Y aprovechamos de decirle Que en él renovamos amistad Confianza Y por cierto también Más nuestra fe En que Dios ilumina Aysen Bueno Nunca es suficientemente firme Pero Si lo suficientemente Adecuado Para Seguir creciendo Tenemos dificultades Hoy enfrentamos Situaciones difíciles En Toki Que afecta a Maniguales Enfrentamos en algunas instituciones También algún tipo de problema Pero en lo general Aysen crece Se desarrolla Y avanza Y eso es notorio El concejal Manuel Curinado Se refirió A la situación actual De la minera De Villa Maniguales Y bueno Efectivamente En Maniguales Ya está un poco más calma La cosa Porque ya se ha presentado La quiebra De la empresa Minera Toki Laguna World Y en Chile Que era lo importante Porque no había Ningún interlocutor válido Para que se pudiera entender Los dos sindicatos Que tienen allí Los trabajadores Hoy día ya tienen uno Que va a ser el síndico De quebra Que se forma en Santiago Y espero que en el corto plazo Tengamos novedades Referente a eso No va a ser fácil No va a ser en corto plazo Porque tiene que Vender activos allí Y la mina Lo más probable Es que se venda Como un todo Por lo tanto Creo que es bueno Para la gente de Aysén Los chilenos Sobre todo Que puedan Tener a alguien Con quien negociar Y que le paguen Sus sueldos Como corresponde Los finiquitos Y todo lo que tienen Que pagarles Que son bonos Y todo Que están atrasados Así es que Es una buena noticia Pero también Hay que ir pensando Que es lo que vamos a hacer Con las familias Que hoy día Quedan cesantes Y que eso Bueno Están en tanto En Aysén En Coyhaique Y principalmente En Mañiguales Así es que Algún plan Me imagino Que está generando El gobierno regional La señora intendente Algo tendrá que hacer allí Para que esto pueda Concretar Lo que es Llegar Con algo de ingreso A las familias Que es lo importante En este tiempo Bueno Yo creo que Los que estaban Haciendo la carrera Estaban integrando La carrera de minería Ahora Eso tiene que continuar Pero Yo creo que Hay que congelarla Por este año Para Nuevos alumnos Que quieran ingresar Yo creo que Eso tiene que Paralizarse ahí Porque Vamos a tener El científico humanista Que es lo que Está pidiendo La gente De Mañiguales Así es que El liceo Sigue funcionando Pero Creo que Los que estaban En minería Continúan Pero Científico humanista Sería Lo que estaría Operando Para este año 2019 Bueno La empresa Esperemos Que se venda Como un todo Para que pueda Seguir funcionando Ojalá sea un empresario Porque si no Yo la veo muy difícil Que en el corto plazo Pueda funcionar Por todo lo que exige Ambientalmente El desarrollo De las actividades Mineras en la región Yo creo que le va a costar Mucho echar a andar Entonces si fuera Una empresa minera Tal vez pueda asumir Con la misma gente Que estaba laburando allí Que puedan ser Recontratados Por una nueva empresa Cambian los contratos Respetan la antigüedad Y se hace cargo De la deuda Al menos eso Lo pienso yo Porque en algún momento El año 85 Se hizo eso O sea Tuvo un año Para la empresa Y luego la tomó La mineral Que eran canadienses Y siguió funcionando Con la misma gente Con un cambio De contrato solamente La PDI Recomienda el autocuidado A la comunidad En torno A posibles estafas Bueno Lo importante Que haga Es las recomendaciones Básicas Que venimos Dando de larga data Esto consiste en Primero que todo En realizar las compras En un comercio establecido Siempre Hoy en día Estamos dando cuenta De estafas Particularmente telefónicas A través de las redes sociales ¿No es cierto? Y por ende Yo creo que aquí La desconfianza Nace De cada uno De los intervinientes Y ahí quiero detenerme En lo que es Respecto a las medidas De autocuidado Ustedes cuando tengan Cualquier situación De duda Pueden preguntar Pueden concurrir A nuestras dependencias Ver si estamos frente A una situación Que podría generar Un nudo crítico Como es lo que tú Acabas de señalar Estafa Acabe de recordar Que de lo que va Desde estos 7 años Llevamos más del 500% De aumento En esta clase de delito Así que en ese sentido Quiero llamar A la comunidad A hacerse responsable Tener las medidas De autocuidado Como lo indicé Anteriormente Si en algún minuto El precio No refleja Lo que le refleja El mercado Es una señal Inequívoca Que estamos Frente a una situación Que pudiese generar Una situación Sospechosa Es por ello Que todos estos conceptos Que de una u otra manera La ciudadanía Se va empapando De ellos Pero también No es menos cierto Que una Como dice el término Coloquial Lo barato Lo barato Cuesta caro Yo creo que con eso Analizo Fielmente Estas situaciones De imprudencia Porque vuelvo a insistir Las medidas de autocuidado Y las recomendaciones Diariamente Las estamos dando a conocer A través de sus medios Y la verdad De las cosas Si hay situaciones Que de una u otra manera Personas que se vean involucradas Deben necesariamente Hacer las consultas Coordinar Para eso tienen a su policía Particularmente La policía de investigaciones Para orientarlos Y para también Protegerlos Esa es la principal misión Que tienen Estos actores Que les acabo de mencionar Así que El llamado es A generar ese autocuidado Que tiene que ser En el ADN Del ser humano Que tiene que estar Permanentemente A flor de piel Como se dice Autoridades regionales En el día de hoy Dieron a conocer Sobre la ley De aumento de subvenciones A los organismos Colaboradores Del CENAME Efectivamente Hoy día Queremos comunicar Con mucha Alegría Pero también Mirando hacia el futuro Y pensando siempre A nuestros niños A la comunidad regional La promulgación De la ley Que hizo el presidente Sebastián Piñera El pasado viernes 24 de enero De esta ley Que aumenta la subvención A los organismos Colaboradores Del CENAME Recordemos que Dentro de las primeras Prioridades Y de los acuerdos Nacionales Que se trabajó En cuanto asumió El gobierno El presidente Sebastián Piñera Estuvo La que tenía que ver Con los menores Y con los niños Su primera visita Una vez que la asume Es a un centro De atención De niños En protección Del CENAME Por lo tanto Este compromiso Con la primera infancia Y con lo que son Las generaciones Del futuro En nuestro país Se va materializando Día a día Y el día viernes Se promulgó La ley Que aumenta El monto De transferencia O la subvención Por cada niño Que se atiende En los organismos Los colaboradores Esto es una señal De preocupación real Por el bienestar De los niños Pero también va aparejado Con otras cosas Como es una mayor fiscalización Se le entregan herramientas Al CENAME Para poder fiscalizar El buen uso De estos recursos Y que efectivamente Busquen mejorar Las condiciones Que nuestros niños Que tienen que llegar A estar en instituciones Estén en una mejor Calidad de vida Junto con ello A mí me gustaría reiterar Que a nivel nacional También Se siguen trabajando Otros muchos acuerdos De los cuales Más de 90 Que tenía el acuerdo nacional Por la infancia Ya 89 Están en proceso De desarrollo Algunos materializados Como la subsecretaría De la niñez Como la protectora De la niñez Y otros tantos Y de ellos 10 que son Modificaciones legales 9 están en proceso Para que el trámite Legislativo Pueda llevarnos A buen término Bueno Importante destacar Esta promulgación De esta ley Por parte del presidente Piñera Lo que Se da a conocer Y pone el énfasis En los niños primeros Para nuestro gobierno Aparte de este proyecto De ley Hay múltiples proyectos Que hoy día Están en el Congreso Que van directamente Relacionados Mejorar la niñez En nuestro país La infancia Y también Los jóvenes Que hoy día Son atendidos Por nuestro organismo Colaborador Del Sename Nosotros en la región De Aysén Tenemos principalmente Un organismo Colaborador Que atiende A niños Que dicen relación Prescolares Y lactantes Pero eso no quiere decir Que tampoco debemos Dejarnos de preocupar Por los demás jóvenes Niños ni adolescentes Que tenemos en la región Que están bajo otros cuidados Pero el presidente Como lo ha dicho Viene a devolver la mano Hoy día al gobierno A los jóvenes Y niños postergados En nuestro país En materia proteccional Así que para nosotros Es importante Y este es un paso Más adelante Lo que tenemos que hacer Tenemos otros proyectos Relacionados Que van directamente En beneficio De la infancia En nuestro país Y de los jóvenes Y adolescentes Bueno El impacto más concreto Digamos Al aumentar la subvención Nosotros podemos mejorar Cierto La calidad De los servicios Que se van entregando En cada una de las residencias Que están administradas Por los organismos Colaboradores Y también Esto nos va a permitir Cierto Porque como dijo La intendente Acá también va aparejado Que nosotros podamos tener Una mayor fiscalización Cierto Como servicio nacional De menores En cuanto a las materias Financieras De los organismos Colaboradores Residenciales Para nosotros Cierto Acá como Ustedes saben Tenemos a renuevo Y obviamente Que esto se va a ver Concretado En mejorar las condiciones Que tenemos hoy día Los niños En nuestro organismo Colaborador Despachan A tercer trámite Proyecto Que incentiva A la donación De órganos La normativa Establece Que dentro De un año Siguiente A la entrada En vigencia De esta ley Las personas Que hayan manifestado Su voluntad De no ser donantes Deberán ratificar Dicha manifestación Mediante declaración Prestada Ante el registro Civil Un notario Público O el funcionario Respectivo Al momento De solicitar La renovación De la cédula De identidad O la licencia De conducir El Senado Como apunta El diputado De Rene Andrés Longton Había propuesto Un plazo De dos años El plazo De dos años Era absolutamente Excesivo Es decir Íbamos a tener Dos años más Casi cuatro millones Menos de donantes Que ingresaron Un registro No donantes Muchas veces Mediante manifestaciones De la voluntad Que no eran Suficientemente Claras Reflexivas ¿A quién no le pasó Que en el carnet De identidad Perdón Que en el carnet De manejar Salía que no era donante Cuando ni siquiera Había manifestado Su voluntad Y es tan así Que solamente 12 mil personas Ratificaron su voluntad De ser no donantes Pero Pero no se podían salir De este registro No donantes Era una verdadera Camisa de fuerza Otra consideración Muy importante Tiene que ver Con la duda fundada La duda fundada Eran aquellas manifestaciones De los familiares Que al momento De fallecer la persona Decían Meantemeras declaraciones Decían Mira ¿Sabes qué? No quiero que done Y violentaban La voluntad Del donante Manifestada en vida Por lo tanto Hoy día quedó Con documentos Contradictorios Es decir Se respeta La voluntad Del donante A no ser Que existan Documentos Que acrediten Que él en vida Dijo No quiero ser donante La iniciativa La iniciativa La iniciativa agrega Que si el fallecido No está inscrito En el registro Nacional De no donantes También se presumirá Su voluntad De donar Todo ello Para mejorar La tasa De donantes Que el diputado RD Miguel Crispi Detalló Como la más baja De Latinoamérica En Chile Tenemos un registro De no donantes De más de 4 millones De personas Es decir Que son personas Que porque hicieron Un trámite Hace unos 5 años Por ejemplo Cuando sacaron Una licencia Le preguntaron Y usted quiere ser donante Sin tener mucha información Muchas personas Dijeron Yo prefiero no ser donante Y así se ha construido Un listado De más de 4 millones De personas Lo que nos tiene Hoy día En la tasa Más baja De Latinoamérica De donantes Es decir En Chile Hay cerca de 10 donaciones Que se realizan Por cada millón De habitantes Y lo que hace Esta ley Básicamente Es que resetea Ese registro Y por tanto Todos quienes son Donantes hoy día Lo que va a pasar En el transcurso Nosotros de la cámara Esperamos que en un año Hay una discrepancia Con el Senado Si es 2 o 1 año Le llegue una carta O se le informe A todas las personas Que están en ese registro De no donante Y que tengan que Explícitamente decir Que no desean Ser donante Todos quienes no respondan Se va a entender De que son parte Son donantes Y por tanto Vamos a ampliar La base de donantes Que tenemos en Chile Si no existen Parientes directos Del difunto Que puedan Acreditar su condición De no donante Al momento De su deceso Se tendrá Por voluntad Presunta La de ser donante Consigna el texto Que también incluye La irrevocabilidad Del mandato Punto precisado Por el diputado PS Juan Luis Castro Yo creo que es razonable Porque el país Está en condiciones Hoy de exigir Que haya disponibilidad De órganos Sobre la base De que la ley mejore Y en esto La recalificación Es un paso adelante Porque hay mucha gente Que ignoraba Que estaba incluso En ese registro De no donante Muchas veces Se produce una duda Razonable En las familias Porque no saben Si quien está A punto de morir Y se están pidiendo Sus órganos Quería o no ser donante Pero además de eso Hay otra norma Muy importante En el proyecto Que es la irrevocabilidad Del mandato del titular ¿Qué significa eso? Que si ya la persona Está en el registro De donantes Que es el mayor El más grande No tenga un familiar Aunque sea directo Tuición O poder Para modificar La voluntad Del que en su origen Es el verdadero donante De órganos Porque hoy La mitad de los Transplantes Fracasan Porque la decisión De familiares Es negativa A donar El proyecto Precisa que siempre Se deberá respetar La voluntad De la persona Tanto la inscrita En el registro Nacional De no donantes Como de la no inscrita Que de conformidad A la ley Se considera Como donante Será obligación Del médico Tratante Notificar A la respectiva Unidad De coordinación De procuramiento De órganos Y tejidos Acerca del estado De muerte encefálica Del paciente El médico Que incumpla Esta obligación Podrá ser Administrativa Y o Civilmente Responsable Bien Revisamos a continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para el día De mañana Martes A continuación El recorrido Del camión Recolector De recibos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen.